Hola, en el vídeo de hoy os voy a hablar de la colección Monoi de Mercadona. No he comprado toda la colección entera porque como sabéis yo me hice con varios repuestos el año pasado de varios productos. Creo que al final compré repuestos de todos los productos y si no de todos, de la mayoría. Entonces, aunque yo he ido gastando porque algunos productos también los he estado utilizando durante este invierno, pues aunque he estado gastando aún tenía algún otro repuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que como hay productos que son los mismos, prefiero acabar los que compré el año pasado, que aunque están sin abrir, no pasa nada porque no se hacen malo si no los abres. Pero bueno, por utilizar los que tenía del año pasado y como va a estar durante todo el verano esta colección, pues ya compraré y no sé si me haré con algún repuesto por si el año que viene no lo sacan. Creo que igual que lo han sacado este verano, lo sacarán al que viene. Lo que pasa es que a lo mejor innovan con otro aroma que no sea Monoi, que sea otro aroma veraniego y a lo mejor sustituyen esta colección. Entonces, algún producto que me siga gustando mucho este verano, a lo mejor sí que me hago con algún repuesto por si acaso, pero bueno, de los perfumes ya no, porque el año pasado me hice con repuesto, este año también he comprado el de la nueva colección. Ya no creo que me haga con más repuestos porque no voy a tener vida para gastar tantos aromas. Pero bueno, es que huele tan bien y tan veraniego que, bueno, pues por no quedarme siempre. Pero es que al final para gastar los 100ml lo tienes que utilizar muchísimo y tampoco es que lo utilice tanto porque tengo otros perfumes que también tengo que gastar. Entonces, bueno, ya no creo que me haga con más repuestos de perfume y de otros productos, a lo mejor sí, porque hay algunos que me han gustado mucho y otros que sin más. Entonces ahora os hablaré un poquito de todo. Y bueno, vamos a empezar por el perfume que como veis el frasco ha cambiado. Este es el de la colección del año pasado que tenéis vídeo en mi canal de toda la colección. Y este es el de la nueva colección, entonces ha cambiado el frasco, a mí me gusta más este. Y bueno, la verdad es que es súper bonito. Y lo que es el aroma, este está sin esprayar porque como tengo uno en marcha pues no lo he esprayado, aunque este sí que huele un poquito y eso que estaba sin esprayar, no sé. Pero bueno, lo probé allí y de aroma me parece que es igual. De duración ya no os puedo decir, pero si paso por Mercadona me echaré. Y os digo que tal, pero bueno, yo sigo utilizando la del año pasado, la que tengo en uso. Y lo dicho, compré esta pues para tener también de esta colección que el frasco me parece muy chulo, pero aún tengo que gastar el que tengo en marcha y tal. Entonces, bueno, que sepáis que bueno, que este es el frasco que hay ahora. Y bueno, deciros que este perfume lo comparaban con la línea Monoi de Yves Rocher, que yo para ese entonces creo que el perfume no lo tenía, me hice después con él, que es este de aquí. Y bueno, este de aquí es la versión anterior sin reformular, porque la que hay ahora en venta es la reformulada. Y este es una pasada. Se parecen un poco, pero no son iguales. Tienen matices diferentes, los dos lo hueles. Y huelen a verano, huelen a playa, huelen súper rico y súper veraniegos, pero tienen toques diferentes. Entonces, si os gusta este, probablemente este os guste, pero no es igual, no es exacto, no es el mismo. Pero ya os digo que si os gusta este, pues si oléis este, os va a dar esa sensación, porque al fin y al cabo los dos son Monoi, los dos son verano en un frasco, pero no son iguales, pero la verdad es que los dos son súper bonitos. Y ya os digo, este ya no me acuerdo el precio que rondaba, pero no sé, casi 20 euros, 17, algo así. Y este Mercadona creo que costaba 4 euros o 3,80. No sé ahora mismo exactamente el precio, pero eso, para una alternativa económica, más así para el día a día, pues este está súper bien, es súper veraniego y por el precio que tiene está súper bien. Y aparte, si lo combinas con los demás productos, lo combinas con la crema del cuerpo, lo combinas con el spray del pelo, lo combinas con el body spray, que yo también me lo pongo así un poquito más a lo loco por ropa, por piel, por todo, porque es desodorante body spray. Yo como desodorante no lo uso, lo utilizo como body spray. Y eso, si combinas ya los productos del pelo, que también tengo el shampoo en la ducha, que lo tengo en uso, se me ha olvidado cogerlo, pero bueno, lo tenéis en el vídeo que hice el año pasado, así que ahí lo podéis ver. Y el gel de baño también me lo he dejado. Bueno, da igual, lo tenéis en el vídeo anterior que hice de Monoi, así que tengo toda la colección, solo que tengo cosas del año pasado y tengo cosas de este año y cosas repetidas, que como son productos y me gustan, pues lo volví a comprar y bueno, en fin. Que al final tengo toda la colección, solo que algunas cosas de este año y otras del año pasado. Entonces, claro, lo que tenía empezado lo estoy utilizando y se me ha olvidado cogerlo de la ducha, pero bueno, lo tenéis en el anterior vídeo. Entonces, como el año pasado estuve utilizando esta colección y algunos productos en invierno también, ya os puedo decir lo que me parece, porque los he estado utilizando, he gastado, he repuesto y demás. Entonces, no sé muy bien por dónde empezar, creo que voy a empezar por lo que han sacado igual y dejo para el final lo que ha sido novedad y os cuento qué me ha parecido. Como sabéis, me hice también repuesto con la manteca, esta creo que ya he gastado dos frascos, tengo este de repuesto y bueno, os enseño la que hay ahora, en la colección de ahora, que es este de aquí. La verdad es que ha cambiado bastante, a mí creo que me gusta este más, pero bueno, este también está muy chulo. Pero es que no sé, el diseñito este me parecía muy mono. Y bueno, la textura es la misma, es tipo sorbete, es súper agradable para utilizar ahora en verano. Y bueno, es así, a ver cómo os lo puedo enseñar. Es esta textura, así súper, ay qué bien huele, súper esponjosita, no sé cómo decirlo, mirad. Es como una textura súper de mousse, súper agradable. Y bueno, no sé si lo vais a ver, pero es súper, súper suave al tacto. Mirad, ahí lo tenéis. Y a mí pues me gusta muchísimo. Es muy ligerita, te deja la piel hidratada, se absorbe súper bien. Con ese poquito que he puesto, mirad, que estoy teniendo para toda esta parte de la mano, o sea, me parece que es súper, súper agradable, como muy acuosa, muy fácil de aplicar. Y bueno, se absorbe súper rápido, te deja la piel hidratada, pero para nada pegajosa. Entonces es algo que a mí para verano me gusta un montón. Entonces este producto es uno de los que más me ha gustado y de los que repito y repetiré. Y me ha gustado un montón. Entonces si utilizáis este sorbete por todo el cuerpo, luego os aplicáis así un poquito el body spray, por ejemplo en ropa, y luego os ponéis el perfume, ya os digo que vais oliendo a Monoi súper veraniego. Y así lo combináis con el spray del pelo, la mascarilla, el shampoo, el gel. Si utilizáis toda la colección, lo que conseguís es eso, es oler enteritas a Monoi. Entonces pues eso, me parece que está genial, ya se ha absorbido, pero aún así te deja la sensación de hidratación. Nada pegajosa, o sea, te puedes vestir y no te quedas con esa sensación ahí súper cremosa. Entonces este producto me ha gustado un montón y repetiré con él y es igual a la del año pasado, así que me parece que está genial y repetiré este verano las veces que haga falta. Hablando del desodorante body spray, aquí tenemos el de la colección anterior y este el de la nueva colección. Este no lo he empezado todavía porque tengo uno en marcha. Este es el repuesto, el que tengo en marcha me lo he llevado también al chalet para utilizarlo. Y bueno, este me parece que está genial. Yo como desodorante no lo utilizo, yo lo utilizo como body spray. Entonces me lo he hecho así, pues es un poquito por todo, por ropa, por piel y demás. Y pues si a lo mejor tienes prisa, pues en vez de coger el perfume, cojo esto o algo así, como sale en spray, es súper cómodo. Y es como una bruma, así que me parece que está genial. Y bueno, pues eso, también súper recomendado, pues eso, para ir oliendo a Monoi y me gusta un montón. Además si viajáis, por ejemplo, y queréis llevaros este tipo de aroma y no queréis llevaros a lo mejor la colonia, que es en el base de cristal, pues si os lleváis esto, aunque es más grande, como esto es de aluminio, pues no corréis el peligro de que se rompa. Y también os puede servir, pues eso, de perfume. Porque al fin y al cabo, un body spray es como una bruma. Y también, pues eso, para viajar y tal, para no llevar cristal, también está súper bien esto. Y de paso sirve de desodorante. Así que me parece que está súper bien. Siguiendo con productos que ya estaban el año pasado, la mascarilla. Esta también es el repuesto, como veis, me hice con repuestos. Y tengo también una en marcha, también en el chalet. Entonces, pues eso, esta me gusta un montón. Es una mascarilla tres en uno, pone que nutre e hidrata. Lo puedes utilizar con o sin aclarado. Yo a veces lo utilizo con aclarado. Y otras, si a lo mejor, pues me he bañado en la piscina, salgo, me aclaro un poquito para quitar el cloro y demás. Y me pongo esta mascarilla. Desenredo bien, me desenredo todo el pelo con esta mascarilla. El otro día me lo puse en todo el pelo, me lo puse en todo. Lo dejé, dejé que el pelo se secara, tal. Y luego ya más hacia la tarde, ya me lo aclaré todo. Y se me quedó el pelo súper bien. Entonces, me parece que esta mascarilla está muy bien. Incluso para ir a la playa, te pones un poquito en el pelo. Sabéis como queda más el sol y demás. Y así lo protegéis también. Y lo mismo, lleva filtro UVA y UVB, por lo que para el sol es genial. Porque también hay que protegernos el pelo del sol. Y me parece que está súper bien. Entonces, para ir a la playa, os ponéis esta mascarilla. Y ya al llegar a casa os lo aclaráis. O al meteros en la playa y tal, ya se va aclarando. Y así es como que la sal no reseca tanto el pelo. Porque tenéis esta protección. Hemos comprado la de la nueva colección. Y bueno, pues lo mismo. Es igual, solo que ha cambiado. Lo que es el packaging. Pero vamos, que por lo demás, es igual. Así que también, pues es un producto que me ha gustado un montón. Podemos encontrar otros productos parecidos. Pero bueno, este que huele a mono es súper veraniego. Y me gusta muchísimo como huele. Y luego, siguiendo con el pelo, lo mismo. Este año también han sacado lo que es el spray del pelo. Que también tengo uno empezado por la mitad. Que también lo estoy utilizando. Este es el repuesto. O sea, tengo productos para rato. Pero bueno, como mi madre también lo utiliza. Y mi hermana cuando viene a casa también. Pues bueno, son productos que se van a utilizar. Y este verano, pues seguramente los gastaré. Tiene también filtro UVA y UVB. Y se puede utilizar en cabello húmedo y en cabello seco. Entonces a mí me gusta utilizarlo sobre todo cuando tengo el cabello húmedo. Para desenredarlo. Y en seco a veces también para darle un poquito de forma. Y me parece que está genial. Entonces si combinas esto, si combinas la mascarilla, el solvete corporal, el body spray y el perfume. Vas oliendo a Monoi y haces que dure más. Cosa que si te pones solo el perfume, pues a lo mejor te dura menos. Entonces me parece muy guay como colección de verano. Y como tengo este sin abrir y otro. O sea, como tengo este sin empezar y el otro que tengo en marcha. No he comprado este año porque esto cunde muchísimo. Cunde demasiado. Y no me hacía falta comprar otro. Los productos los sacaron tanto en la colección anterior como este año. Y lo que no han sacado por ejemplo es este aceite. Tampoco el aceite solar. Que aún lo tomo por gastar del año pasado. Lo terminaré este año. Y eso. Entonces este aceite sí que me gustaba un montón. Y me da pena que no lo hayan sacado porque me gustaba mucho. Entonces me queda este frasco. Creo que ya no tengo más. Y ahora en la ducha tengo el de la colección de invierno. Elixir Duton. Que también me gusta muchísimo. Pero es que este para verano me encantaba. Porque yo que sé. Sales de la piscina. Te aclaras un poquito el cloro y demás. O sales de la ducha. Te pones esto. Das un masajito. Te secas a toquecitos. Y ya te quedas lista. Y pues me gustaba un montón. Pero bueno. En Mercadona hay otro de aloe vera que también me gusta mucho. A ver. Esos aceites. El primer ingrediente es parafina. Me refiero. No son aceites ni naturales. Ni súper buenos. Pero así para ponértelo rápidamente. Vestirte e irte. Pues me parece que está súper bien. Son así de tacto seco. También hay uno que huele como a naranja. Bueno. Hay otros aceites en Mercadona. Aunque no esté este. Tenéis otros que hacen la misma función. Pero este pues para utilizarlo con toda la colección. Pues estaba guay. Y no lo han sacado. Este lo han sustituido por otro. Que ahora os enseñaré. Entonces este no lo han sacado. El spray solar con potenciador del bronceado. Creo que era de factor 15. Tampoco. Pero han sacado una cosa parecida. Que ahora os enseñaré. Entonces ahora sí voy a pasar con lo que ha sido novedad de este año. Que son cuatro productos. Si no recuerdo mal. Y voy a pasar por uno que me ha gustado mucho. Que es esto de aquí. Que es un after sun. También con aroma a mono. Huele exactamente igual. Y pone que refresca e hidrata. Yo lo compré porque a mí este tipo de cremas corporales. En spray me gusta mucho. Para una hidratación rápida. O a lo mejor cuando ya estoy vestida. Con pantalones cortos y demás. Antes de salir de casa. Me pongo un poquito así por las piernas. Doy un masajito. Y tal. Para que se vean las piernas. Pues eso. Más hidratadas. Más bonitas y demás. Y entonces como crema de día. Después de haber estado tomando el sol. Quizás utilice una más hidratante. O me pongo el sorbete que os he enseñado. Este de aquí. Porque este al final no tiene una hidratación. Súper, súper larga. Una piel muy seca. Probablemente este se os quede corto. Este también. Otra cosa que os voy a enseñar ahora. También. Pero para mi tipo de piel. Para hidratar. Todos los días y tal. Me parece que está genial. Y sobre todo para verano. Para invierno. Quizás necesitamos cremas. Más hidratantes. Pero bueno. Este de aquí me ha gustado. Porque es en spray. A ver si lo podéis ver. No sé si lo vais a poder ver. Pero bueno. Vale lo tengo cerrado. Así claro que no sale. Ahora. No sé si lo habéis visto. Sale aquí toda la crema. Vale un momento. Tenéis aquí lo que es la cremita. Y entonces esto. Es como súper suave. Es como. Muy 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 ligerita. Y es que huele todo. Vamos. Es que huele igual que el perfume. Huele todo igual. Y me encanta. Entonces. Ya se está absorbiendo. Es súper ligerita. Es como una leche hidratante. Muy ligera. Pero para. O sea. A lo mejor tienes prisa. Coges esto. Entonces así. Te das un masajito. Lo distribuyes bien. Y. Y pues te vas. Y tienes la piel hidratadita. Y. Y me parece que está genial. Entonces yo de este estilo. Tengo en uso. Este. Que es de Mercadona. Que ya me queda. No sé. Me quedará como por aquí. Que lo utilizo de la misma función. Que es un body milk en spray. Pone que es hidratación inmediata. Entonces es un. Es una crema. Pues eso. Muy ligerita. A ver. Si lo podéis ver. Voy a echar poco. Vale. Espera que va un poco duro. Ahora. No sé si lo habéis visto. Ahora mismo no ha salido tanto en spray. Porque es como que hay que apretar más. Porque entonces sale más cantidad. Pero bueno. Es como muy ligerita. Como veis. Es como. Eso. Una leche hidratante. Súper ligera. Pero que. Te deja la piel hidratadita. En el momento. Y. Este huele súper bien. Es como un aroma así. Muy. A limpio. A cremita. Muy bien. Y luego también tengo este. Que compré hace tiempo. En Lidl. Solo que me compré tres. De tres aromas diferentes. Y aún estoy gastando. Y. Que también me gusta. Y es el mismo estilo. Que este huele así como súper tropical. Este huele al baricoque. Tengo otro de coco. Y demás. Entonces son. Cremitas corporales. Que me encanta utilizar así en spray. Y lo mismo. Para verano. Durante el año no lo utilizo. Pero para verano me encanta. Entonces vi esta. Y digo mira. Pues me la compro. Que además es after sun. Así que para después del sol. Pues me parece que está genial. Como novedad. Os enseño también este glitter corporal. Que es así. Tiene partículas doradas. Y yo pensaba que esto se iba a notar un poquito más. Entonces bueno. Es como. Un aceitito. Pero no hay sensación de aceite. Ahora que lo acabo de echar. No sé si vais a poder ver las partículas. Pero más que un aceite. Es como. Un poquito como acuoso. A ver los ingredientes que lleva. Lo primero es agua. Lo siguiente alcohol. Bueno. Luego sí que lleva aceite. Perfume. Entonces bueno. Pues eso. Agua y alcohol. No es que sea un aceite. Pero bueno. También lleva aceite. Te hidrata un poquito. Pero lo que es la función de dar brillo. Casi no lo hace. O sea. Yo sí que veo. Alguna que otra partícula. Pero no es el típico aceite. Que te lo pones. Y te dejas las partículas brillantitas. Que en Mercadona hay una crema. Que es dorada. Que sale como crema. Pero cuando lo esparces. Salen las partículas. Como así doradas. Y queda súper bonito. Pues no es de ese estilo. Este es como. Más sutil. Entonces si lo que buscáis. Es que os deje mucho brillo. Pues este la función no la hace. Entonces que hay gente que dice. Que esto es un timo. Que creo que costaba 4 euros. Tirados a la basura. Entonces si lo que buscáis. Es que deje brillo. Pues la verdad es que no. Visto así. Parece que va a dejar más brillo. Y luego pues no deja. Pero bueno. Yo ya que lo tengo. Lo utilizaré. Pero. Pues la función de dar brillito. Pues la verdad es que no la hace. Entonces pues bueno. Esto quizás. No lo recomendaría. Porque. No da brillo. Que es lo que se supone que tiene que hacer. Entonces este producto. Cuando yo lo termine. No lo compraría más. Porque lo que es la función principal. No la hace. Y la función de hidratar. Siendo el primer ingrediente agua. Y el siguiente alcohol. Pues tampoco. Aunque sí que te deja la sensación así. De que está hidratada. Pero prefiero utilizar antes. El sorbete. O lo que sea. Entonces este producto. No lo recomendaría tanto. Siguiendo con las novedades. Hoy enseño este spray solar. De protección 15. Que es resistente al agua. Este de aquí no lo he probado. Porque tengo otras cremas abiertas. Entonces. No lo he querido abrir. Para no tener tanta protección solar abierta. Sino ir acabando. Y luego ir empezando otra. Entonces. Bueno. Lo que hay que hacer con este. Como es una protección tan bajita. Hay que reaplicar. Más asiduamente. Entonces. Bueno. Lo podrían haber sacado con protección 30. O algo así. Pero bueno. O 50. Pero bueno. 30 hubiera sido el término medio. Pero bueno. Lo han sacado de 15. Entonces hay que reaplicar más a menudo. Son 250 mililitros. El precio. No recuerdo exactamente lo que me costó. Pero bueno. No lo he utilizado. Pero bueno. Tiene pinta de ser bastante ligera. Y seguro que huele. Igual que toda la colección. No creo que el aroma varíe mucho. Así que bueno. Yo lo he comprado para utilizarlo. Y más así. Para cuando no vaya a tomar el sol expresamente. Si no. Pues ponerme por los brazos. Tal. Si voy a salir y demás. Si me va a dar mucho sol. Pero no para tomar el sol. Para eso yo utilizo más 30 o 50. Pero bueno. Que para utilizar así en el día a día. Y demás. Porque en invierno. También hay que utilizar protección solar. Sobre todo en la cara. Porque en los demás vamos tapados. Pero bueno. El caso es que yo lo he comprado especialmente. Para cuando me vaya a dar el sol. Pero que no vaya a estar yo tomando el sol. Voy a tomar el sol. Sino que me voy. Yo que sé. Me voy de compras. Pues ponerme en brazos. Tal. En piernas. En cara. Yo utilizo otro tipo de crema. No hay un factor de protección más alto. Pero bueno. Le he dicho. Que no lo he comprado expresamente. Para tomar el sol. Sino para utilizar así más en el día a día. Así que. Ya os hablaré en Instagram. Cuando lo pruebe. El último producto que me queda por enseñaros. Que es también novedad. Es esto de aquí. Que es un mousse corporal. Pero que es súper. Súper diferente. Ahora os lo enseñaré. Trae 150 mililitros. Bueno. Lo pone por aquí. Y tiene la peculiaridad. De que sale como en espuma. Voy oliendo todo a mono. Y sobre todo este brazo y la mano. Oliendo todo a mono. Y porque como he estado probando los productos. Lo voy a poner en esta mano. Para que lo veáis bien. Ya lo he agitado. Y bueno. A ver. Vale. ¿Lo veis? ¿Escucháis? Es como. Esfervescente. Y mirad. O sea. No sé si lo estáis escuchando. Pero es súper. Raro. O sea. Da sensación como de frescor. Y. Y ahora pues. Ya. Os lo podéis esparcir. Yo sobre todo esto lo he utilizado en las piernas. Pero es súper raro. O sea. ¿De dónde se lo habréis escuchado? Es. O sea. Súper. Como. Esfervescente. O sea. Y sí que verá que da esa sensación de frescor. Pero huele. A mono. Y totalmente. Pero es que es súper raro. Yo este producto. La verdad es que no sé si repetiría. Porque para. Ser crema. Es como. No sé. O sea. Sí que te deja. La piel así hidratada. Pero yo creo que preferiría antes el sorbete. Pero bueno. Para probarlo. Y como experiencia. Está guay. Porque es como súper raro. Espero que lo hayáis escuchado bien. Porque es que es como. Súper. No sé. Pues eso. Súper diferente. Y. Y bueno. Pues. Esta sería toda la colección. Seguro que hay algún producto que me dejo. Pero bueno. Más o menos. Han sacado lo mismo que el año pasado. Pero luego estas novedades que os acabo de enseñar. Entonces. Bueno. Contadme que os ha parecido esta colección. Si os gusta. Si habéis repetido con algún producto. Así que hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.